¡Aquí! ¡Viva! Si lo malo que la emoción es su bello viento, ¿qué más puede ser por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar y lidiando mucho, me llamo yo. Si tú me dieras un beso sería ver correspondido Por tus carencias de amor Esto eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Abráza tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más bien Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Abráza tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más bien Eso, mande un aplauso, mande un aplauso